Bueno, y los desfiles también. Claro, a mí personalmente me gusta Brasil. ¿Quién es el modelo frustrado de ustedes? ¿Por qué? Yo lo veo más a Pablo, que le gusta desfile. No, Pablo se cuide más. Pablo, en la Panky Town. Se habrá bailado en Miami. Pablo le hizo una remera pegada al cuerpo. Con unos pantalones al tono. Otras patillas de canje. Ahí va la renga. Mira en posición acá. Saluda a la gente. ¿Cómo se va? ¡Chao! ¿Sabes por qué empezó Modelos? Porque la periodista empezó a hacer una nota a una mina que no le importaba nada lo que pasaba. No, no nos daba bolilla. Hacíamos así y la mina seguía hablando. Nos quedábamos en calzoncillo y desfilamos y la mina hablaba y hablaba y hablaba y hablaba Entonces ahí salió la nota, es increíble Vamos a ver La tan linda sección Y para mí la nota más linda que hemos hecho La catombe Una seguidicha de chobo chorroso que involucran a jugadores, ámbitos, chicos, el monóvil, papo, el otro papo, el pequeño corol Pero cómo se pegan estos muchachos, parece un partido de primera C Los nombres de los periodistas son dos periodistas reales, pero que los tomamos Porque uno siempre quiere nombrar a alguien de allá para que tengan hijos Pero voy a tener que acordarte de tu ciudad Pero no, la nota es una nota que nos encantaba hacer, basada en una película que se llamaba Fútbol Argentino Hasta figuraban las placas que decía la Marianela, la no sé qué La Sara O'Connor, la capacidad camelónica de Arnold para transformarse ni solo segundos Mirá lo que te traje del futuro, es una pistola láser, tonto, caíste en mi garra Las transformaciones eran buenísimas Así es, tenemos excursionistas de 1838 en el arco Caldani, línea de 4, Andornia, Torres y Brachete y Les Gar Bueno chicos, hemos terminado por hoy, espero que les haya gustado muchísimo a ustedes el programa Y a ustedes también, porque nos vamos despidiendo señales hasta la semana que viene Muchas gracias Y bueno, si quieren cerrar el programa ustedes solos, lo mandan a la hora a casa a dormir porque ya es tarde Y yo me voy a llenar, hasta luego Acá lo disfrutamos mucho Y esperemos que hayas guardado bien la salchicha Que nunca te falte la salchicha Porque en este país el laburo está jodido Un beso, gracias Cuidala Cuidala Chao, gracias